va a tener cuatro vuelos semanales entre la ruta Bogotá y Piales y Piales Bogotá y precisamente qué días van a ser lunes, miércoles, viernes y domingo en los horarios Bogotá y Piales con salida a las doce y cuarenta y cinco del mediodía y llegada a las catorce cero cinco, es decir, llegada a las dos y cinco y retorno y Piales Bogotá con salida a las catorce cuarenta y ocho y con llegada a las dieciséis cero cien lunes, miércoles, viernes y domingo. Es que sencillamente miren, porque es una buena noticia, porque se abre una puerta importante para los pastuzos cuando digamos no puede el avión aterrizar en Chachagüí posiblemente puede llegar hasta el aeropuerto San Luis de la ciudad de Piales y es que miren en esta apertura de estos ocho vuelos semanales en la ruta Bogotá y Piales y y y y vice y viceversa, pues precisamente Avianca puso a disposición aviones A319 y aviones A320 A320 precisamente con capacidad de ciento veinte pasajeros y ciento ochenta pasajeros para una oferta total de cerca de mil sillas en la semana que sencillamente una ciudad fronteriza necesitaba ya de los vuelos pues semanales y también necesitábamos de un aeropuerto alterno para los vuelos cuando no pueden aterrizar en en Chachagüí. Pues el ministro de transporte, la aeronáutica civil, la administración de Ipiales y otras entidades celebraron la puesta en marcha de esta ruta y esto pues manifestaba. Gracias a Avianca por contribuir en este proyecto que nosotros como gobierno del cambio tenemos, este es un aeropuerto soñado por el sur de Colombia, hemos hecho proyectos muy importantes en el plan de desarrollo para unir el sur con el centro y el norte de Colombia, pero este vuelo de Ipiales es un vuelo muy importante para todo lo que tiene que ver con la frontera. Para nosotros Ipiales es Colombia, Ipiales es Ecuador, Ipiales va a ser un aeropuerto binacional para la población de Turcán, para la población que vive en todo el país hermano del Ecuador. Este aeropuerto además que usted va a estrenar ahora y nuestro equipo, Capitán muchas gracias por estar acá, nuestro equipo de la tripulación de Avianca lo van a disfrutar, una hermosísima terminal, una ciudad que tiene todas las ventajas y privilegios, los que no van en este vuelo ojalá vaya muy pronto, tiene el Santuario de las Lajas, tiene unas autopistas hacia el Tutumayo, hacia el centro del país, para nosotros Ipiales es frontera, Ipiales es turismo, Ipiales es historia, estamos muy felices como gobierno nacional, le apostamos al turismo, le apostamos a los lugares tan hermosos como el Santuario de las Lajas y darle al sur de Colombia, además de Pasto, un aeropuerto digno, como se lo merecen. Así que buena noticia para los mariñenses, para los pastuzos, para los Ipiales, la puesta en marcha de esta ruta por parte de Avianca y de verdad que esperamos que sean vuelos económicos, porque a veces el monopolio también hay que decirlo que maneja Avianca, no deja que sea accesible la compra de algunos tiquetes aéreos, que a veces se pasan y uno dice vuelos a 500, 700, 800 mil pesos, que es la situación que nos ha afectado por años a los mariñenses, vuelos a un millón y medio, de un día para otro, esa es una de las problemáticas que la aeronáutica civil debe revisar y que ojalá Avianca pues no se vaya a aprovechar, que es la única, porque es Atena, recuerden, ya anunció que saldría de la ciudad de Ipiales, porque sencillamente pues ese servicio lo va a prestar a otros lugares del país, Atena es de el gobierno nacional, es una aerolínea del gobierno nacional y hoy el monopolio pues está en Ipiales en Avianca, esperemos que esto no sirva para enriquecerse los bolsillos, sino que sirva para prestarle un servicio, el mejor de los servicios a la comunidad nariz.